¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanto esperar Un poco de paz en guerras de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es hoy ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo transforma en sí El no del silencio La fuerza de amar Que está hecha de movimiento Y amar es hacer Eterno el momento Hoy yo sé Hoy yo sé Que todos los caminos Los camine Por ti Por ti Sé que te amaré Como amé un día Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es hoy 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 Cómo amé un día, nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar Por tu amor, hasta aquel día Y ese día es hoy Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé, nunca me cansé de esperar Por tu amor, hasta aquel día Y ese día es hoy Y ese día es hoy No te olvidé, nunca me cansé de esperar